Pues unos días después de que fuera el quinto aniversario de la coronación de Felipe VI y también un año después de que el 23 de junio comenzáramos en Vallecas todo un ciclo de consultas por barrios, por las universidades, hoy 22 de junio cientos de mesas se han puesto por el centro de Madrid y también un montón de actividades, de conciertos, bicicletadas, para sacar el derecho a decidir y una consulta sobre la República en las calles de Madrid. Animamos a todos que participéis porque hasta ahora está siendo un absoluto éxito. Bueno, pues lo que vamos a seguir es el domingo a las 12 se harán públicos los resultados. Esperamos que como en las consultas anteriores sea tanto un éxito de participación como de que por supuesto que salga un voto masivo y mayoritario como ha habido hasta ahora a favor de la República. Y bueno, pues para el curso que viene por supuesto vamos a seguir adelante porque acabar con la monarquía es una absoluta necesidad para todas las personas.